Hola Yesitos y Yesitas, ya mismo se acerca la Navidad, espero que os regalen muchas cositas y la verdad que hoy Supercell nos ha hecho el mejor regalo de todos. Deja tu fuerte like si estás de acuerdo. Y es que el regalito de hoy son gemas gratis, 20 gemas gratis, no está nada mal, nos viene muy bien. Seguro que a muchos os faltaban 20 gemillas para compraros alguna skin que queríais o algún Brawl Pass, así que este regalo es increíble. Vamos a recogerlo, nuestras 20 gemitas. Gracias Supercell, queremos más regalos como este, más gemas por favor, más gemitas que son muy difíciles de conseguir. Vale, estamos muy contentos hoy con esas 20 gemitas. Vamos a ver qué más hay por la tienda porque tenemos muchas ofertas de veralidad y aquí tenemos todas las skins de veralidad que ya sabéis que este viernes vamos a tener. Una ruleta especial de Navidad con todas estas skins, todas las que son navideñas. Y muy atentos chicos porque yo también os daré un regalito como este que tengo por aquí. El día, el viernes que será noche buena, así que otro regalito para vosotros. Y esa ruletita especial de Navidad que la verdad estoy deseando hacerla porque todas las skins me gustan. Estoy pensando si comprar más de una, o sea, girar la ruleta más de una vez. ¿Vosotros qué opináis ponerme por comentarios si queréis que giremos la ruletita más de una vez? Porque la verdad que es que me gustan todas. No podría elegir una solo, me gustaría tener más de una. Y por supuesto nos regalarán a Dinamike que está bastante guay. Vale, voy a recoger este duplicador de fichas que también tengo gratis en la tienda. Y vamos a ver cuáles son las misiones que tenemos hoy especiales. Que por cierto, ayer no pude hacerla porque no se me activaba el mapa de noqueo. Menos mal que ahora dura más de un día, ¿vale? Estoy contenta de que no se me haya perdido, así que vamos a hacerla. Y a ver con quién más tengo misiones. Venga, pues con Squeak mismo, que me gusta muchísimo mi Squeak fantasma. ¡Vamos! ¡Vamos chicos! A ganar esta partidaza. O sea, venga, muévete porfi vas. Vale, ok, venga, ya se mueve. No os preocupéis que se mueve. Vale, ahí tenemos una anita que acabará reventadita, por supuestísimo. Ahí Lola te ve un poco en peligro. Por favor, vas, ve cargando super y me ayudas, ¿vale? ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf Lola! ¡Uf Lola! ¡Uf! Madre mía, me he metido aquí en la boca el lobo F. Queda Vas vivo, tiene super. Así que eso está guay que tenga super. Pero claro, es que está ahí contra dos. Aturbió a Byron, pero F. Bueno, vale, hay que echar más cabeza. No me voy a ir a lo loco a salvar a Lola. Vale, me parece bien que se echen los dos por allí. Eh, genial. Y el nerd de Lola que al principio cuando me salió eso en el suelo pensaba que era un Q. Madre mía. Madre mía que yo pensaba que era un Q. Y es el nerd de Lola. Vamos a tirarles ahí la super. Eh, creo que Byron muere. Sí, Byron murió. A ver si... Cuidadito que ahora Meg está mamadísima, ¿eh? Ay, 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 ay. Ahí hay muchas babitas de Squeak. Vale. Bueno, hemos perdido a Vas, pero no pasa nada porque ya solo queda Nita. Y vamos a reventarla. Venga, Lola. Nita reventadita. Nita reventadita. Ay, Dios. Ay, Dios, Nita. Nos va a echar el oso, lo sabía, pero bueno, no pasa nada. Me voy a dejar un poquito. Vaya que le dé al gadget. Está ahí un poco encerrada, Nita. Ya no puede salir. No puede salir. Va a morir con la tormenta porque si sale la matamos nosotras y si se queda ahí por la tormenta se la come. Muy bien, chiquis. Iros por allí. Yo me voy por aquí a ver por dónde vienen ahora nuestros enemigos. Aquí no ha venido nadie. Pues ya está. Madre mía, Meg. Madre mía, Meg. Que no le llegué, pero es que Byron todo el rato le recupera la vida, claro. Bueno, cuidadito, ¿eh? Uy, ahí está Manita escondidita. Madre mía, Nita. Ya te vale tan escondida. Ahí está, ahí está. ¿Qué hace parada? Vale, vale. No muere, pero casi, ¿vale? Uy, uy, uy. Cuidado con Meg, madre mía. Cuando es super Meg da mucho miedo. Hay que alejarse. Hay que alejarse. Hay que alejarse. Venga, tranquilitos, tranquilitos. Con cabeza. Con cabecita. Vamos a esperar a que se le quite la super a Meg, porque de verdad, cuando es super Meg, es que revienta que no veas. A ver si le pego ahí la super, o la super, digo. Ni disparo a alguien. Vale, tengo super. Ahora sí que lo voy a tirar ahí. Vale, vale, vale. Ahí ya hemos acabado con Byron, con Meg. Y queda Nita reventadita. Vale, la verdad que lo hemos hecho muy bien. Le voy a dar a volver a jugar, porque me ha gustado jugar con esta gente. Ha estado guay. Y otra batalla más. Y 250 fichas. Increíble. O sea, estas misiones a mí me encantan, de verdad. Venga, que sigo con el mismo equipo, con Lolita y con Buzz. La verdad que son brawlers muy rotos. Estos son brawlers muy rotos. Así que creo que esto va a ser otra victoria. Con cuidado, por favor. Con cuidado. Con cuidado. Uy, uy. ¿Ves? ¡No! Se acercó Lola a mí y murió. Bueno, no pasa nada. Notificación de Twitter. Algo se viene en Brawl Stars. Con esa notificación. ¿A dónde vas, Max? De verdad. Con tan poca vida. Ten cuidado conmigo. ¿Dónde está mi Buzz? Vale, está ahí. Está bien. Cuidadito con Max. Ya solo queda ella. Bien. Hemos ganado la primera ronda. Vamos a por la segunda. Me voy a echar por aquí con Lola y con Lolita. Voy a cambiar el sitio ahora. Porque se han venido todos por aquí. Vale, 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 vale. Ay, a ver si mueren. Vale. Hemos matado. Hemos matado a Bell. Eso está guay. Porque Bell con su ataque encadenado revienta. Vale, solo queda Max. Y ahí está. Buzz. Ya la va a reventar. Sí. Perfecto. Otra victoria, chicos. Increíbles estas misiones. De verdad. Qué chulas son. Qué fáciles. Estoy muy contenta. No tengo atraco disponible. Es que ayer me pasó con un noqueo. Que no encontraba ese mapa en todo el tiempo. Y F por mí. Es que no puede jugarlo. Menos mal que ya no se va en 24 horas. O sea, que ha durado un poquito más. Y he podido hacerla hoy. Y hoy no puedo hacer atraco. Bueno, pues ya podré luego. Digo yo que podré dentro. Ay, cuidado. Vamos. 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 Reventadito. Reventadito. Venga, que ya cargamos. Ay, no. Ay, qué F. Ay, qué F lo que he hecho. Vamos, vamos. Corre, Tara, marca gol. Que yo te entretengo aquí. Vamos. Golazos. Madre mía, ha sido muy buena. Se ha escapado bastante guay, eh. Me ha gustado cómo ha jugado esa Tara. Cuidado porque Frank tiene su super. Y va a tirarla. Vale. Pero al menos no mató a nadie. Reventadito. No tengo vida. Uy, Tara. Qué buena es Tara, de verdad. Es que Tara es un brawler increíble. Pero a mí me falta ahí cogerle el truquillo para manejarla super bien. Pero de verdad es que es buenísimo. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Tara. Tara. No. Quedó Mr. P. Quedó Mr. P. Pero muévete, Barley. ¿Qué hacías parado? Vale, vamos a empate. Hay que ganar. Hay que ganar. Estoy muy loca. Estoy muy loca. Estoy muy loca. Golazo. Vamos. Me ha gustado, eh. Me ha gustado. Al final ha salido guay. Aunque hemos empezado un poquito mal. Es que de verdad a veces cuando cambio de brawler me cuesta un poco adaptarme. No sé por qué. Me pasa eso. Pero vale. Ha estado guay. Ha estado guay. Ahora tenemos un Frank en mi equipo. Vale, 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 vale. Cuidadito. Cuidadito. A ver a quién le salto ya mismito. Venga, chicos. Vamos. Uy, me han dado. Me han dado. Me han dado un poco. Venga, a ver si se me carga ya la super. O sea, es que no quiero tirar de gachas tan temprano. Ole. Uy, uy. El Frank se lo hace solo. El Frank se lo hace solo. Madre mía, ni te creo. O sea, increíble. Increíble ese Frank. Lo ha hecho todo él. Yo no he hecho nada. Todo lo ha hecho él. Vamos, chiquis. Vamos. Tú también vas a morir, Bel. Tú también. Claramente. Vamos. Uy, uy, uy. La que estoy liando. La que estoy liando. Venga, Tara. Qué buena, qué buena. O sea, muy bien, muy bien. Creo que van a marcar ahí. Creo que van a marcar. Sí, lo sabía. O sea, increíble, increíble. A ver cómo va esa misión del día. Es que ahora me parece que dan súper pocas fichas comparadas con las nuevas que han salido. Que te dan tantas fichas. Y son más fáciles. No tiene sentido esto, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que están ahí como probando esas misiones. Y quizá, pues... Como ahora van a durar un poco menos los Brawl Pass. Pues no sé. Quizá... Quizá están probando para ponerlas siempre así. Tienen más... Más fichas. Porque, claro, si ahora duran menos los Brawl Pass, pero son igual de largos, pues... Pues no tendría sentido, la verdad. Venga, chicos. Os veo que estáis subiendo. A ver si puedo matar... Vale, vale. Si es que... Si es que Fran lo hace todo eso. Si matamos también a Yaki. Vale. Esto es increíble. ¡No, maldito! ¿Quién lo ha hecho? Dios. ¿Qué bien lo ha hecho? Madre mía. Increíble. Flipo. O sea... Flipo. Flipo. Se ha hecho un autopase. Lo ha hecho increíble. Lo ha hecho increíble. ¡Toma Yaki! Madre mía. Matromía, qué bien lo ha hecho ese... Ese Edgar. Increíble. Flipo. Mañana viene el desafío para conseguir a Grom. No, otra vez no. Y... Hay que ganarlo, ¿eh? Como sea, chiquis. Hay que ganarlo. Hay que ganar ese desafío, ¿eh? Nuevo Brawler ahí gratis. ¿Podré entrar? Sí, he entrado. Toma. Hemos ganado. Venga, qué guapo es entrar en portería. Sí, me ha gustado. Chicos, que paséis una feliz Navidad. Like si os gusta el regalito que nos ha hecho hoy Supercell. Yo creo que ha sido el mejor de todos. Os voy a enseñar mis uñas de Navidad ahí con un reino super mono. Son muy bonitas, ¿a que sí? A mí me han gustado mucho. Suscribiros y no os perdáis sobre todo el especial ruleta de Bralidad que os tengo el regalito de la tarjeta Google. Así que llegar prontito a por ella. Y no sé si girarla un par de veces. Así que dejádmelo por comentarios y pinchad por ahí para seguir viendo vídeos. No os vayáis, chicos. Os quiero un montón. Adiós.